Dos días después de que la Conmebol confirmara que la vuelta de la superfinal de la Copa Libertadores se jugará en el estadio del Real Madrid, llegó la respuesta oficial de River. A través de un comunicado, el club rechazó de forma tajante la decisión de mudar el partido y volvió a responsabilizar a las autoridades de la ciudad por las fallas en el operativo de seguridad. La institución de Núñez puso en foco la situación que vivieron los más de 60.000 hinchas que concurrieron en paz al Monumental y que también fueron víctimas del violento episodio que terminó con la suspensión del partido. Aguardaron pacientemente durante alrededor de ocho horas el día sábado y volvieron a concurrir por segunda vez al estadio el domingo, afirma el comunicado. Si bien la Confederación Sudamericana de Fútbol tiene la facultad de mudar la localía por ser la organizadora del torneo, desde River consideran que la medida es injusta y que significa un daño económico y moral para el club y sus simpatizantes. A través de esta publicación oficial, los dirigentes con Rodolfo donó frío a la cabeza, intentan que se revea la decisión y presionar hasta las últimas consecuencias para que el partido se dispute en el Monumental. Además, se desligan de cualquier conflicto legal ante la posibilidad de que socios del club decidan efectuar juicios por los perjuicios de la suspensión. El comunicado de River a partir de la presentación realizada durante el día de ayer, viernes 30 de noviembre, ante la Confederación Sudamericana de Fútbol, con Mebol, River Plate ratifica su rechazo al cambio de sede. El club entiende que la decisión desnaturaliza la competencia, perjudica a quienes adquirieron su ticket y afecta a la igualdad de condiciones a partir de la pérdida de la condición de local. A continuación se enumeran las razones a partir de las cuales River Plate sostiene la postura antes mencionada. La responsabilidad por la falla del operativo de seguridad del día sábado 24 del corriente mes, ocurrida fuera del anillo perimetral dispuesto para el evento, fue, además de pública y notoria, asumida abiertamente por las más altas autoridades del Estado. Esto equivale a decir que los hechos que River Plate lamenta y por los que se solidarizó oportunamente no son de ningún modo responsabilidad del club. Más de 66.000 asistentes al estadio aguardaron pacientemente durante alrededor de ocho horas el día sábado y volvieron a concurrir por segunda vez al estadio el día domingo. A esos mismos espectadores se les niega ahora injustificadamente la posibilidad de presenciar el espectáculo, en virtud de la evidente diferencia de costos y la distancia propia de la sede elegida. Es incomprensible que el clásico más importante del fútbol argentino no pueda desarrollarse con normalidad en el mismo país que en los días que corren se desarrolla un G20. El fútbol argentino en su conjunto y la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, no pueden ni deben permitirse que un puñado de violentos impidan el desarrollo del superclásico en nuestro país.